Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, como ya os he comentado en el vídeo anterior estoy teniendo problemas a la hora de editar y así porque no sé qué le está pasando al portátil y al editor de vídeos, así que lo que estoy haciendo es grabar todos los vídeos de seguido perdonarme la edición, va a ser un poquito más a lo bruto por una así decir los vídeos pero hoy he empezado las clases, he vuelto al cole, un poquito para poneros en antecedentes estoy estudiando el grado de publicidad y relaciones públicas porque es algo como que se me quedó pendiente y que tenía muchísimas ganas de estudiar, así que he decidido hacer una carrera vía online es decir, en una universidad a distancia, pero también obviamente me tengo que organizar porque tengo el trabajo, os tengo a vosotros, aunque sea de poquito en poquito y tengo también la carrera, con lo cual para mí la organización no es como el número uno en el momento que a mí se me pasa organizarme o que lo dejo un poquito de lado al final lo que pasa es que se me acumulan las cosas una barbaridad así que os voy a enseñar hoy el kit que yo tengo básico por una así decir para organizarme todas las semanas lo más importante de todo que yo creo que es un básico por lo menos para mí que estoy estudiando a distancia es uno, la agenda que es la agenda de Mr. Wonderful que pudisteis ver en el... creo que puse mi agenda Mr. Wonderful más mi experiencia con la preventa y además me la cogí de una hoja por día, por eso es este tochaco de aquí y lo otro es una libreta, esta libreta me la compré hace poco en Tiger, en Tiger o Tiger o como lo digáis pero tengo otras muchas y la idea es bajo mi punto de vista la siguiente o por lo menos la que a mí me funciona para organizarme mejor como no es el primer año que yo estoy en la universidad sé más o menos cuánto tardo en estudiarme un tema cuánto tardo en hacer un resumen, cuánto tardo en ver un vídeo cuánto tardo en hacer un test y así con lo cual yo lo que hago es que aquí me pongo el to do o el que hacer en... vamos a encender la luz otra vez ahí o el que hacer a lo largo de la semana que corresponda yo me he cogido tres asignaturas en el primer semestre y otras tres en el segundo semestre esto es todo lo que me pide psicología para esta semana y por ejemplo la unidad didáctica uno, tengo dos horas, el resumen de la unidad 30 minutos vídeos explicativos y así por aquí tengo derecho y por aquí sociología general y una vez tengo esto y tengo calculadas cuántas horas a la semana me va a suponer el estudiar todo lo que tengo que estudiar y ver todo lo que tengo que ver incluido el material complementario que es algo que no tendría por qué ver pero me gusta siempre verlo en la medida de lo posible teniendo tiempo me gusta verlo una vez tengo esto aquí lo que hago es pasarlo a la agenda por eso para mí la libreta es súper importante y en la agenda me voy poniendo día a día en función de cómo tenga el trabajo que bueno pues por curiosidad esto es que tengo horario diferente en el trabajo de lo que suelo tener y voy apuntando todas y cada una de las tareas que tengo que hacer cada uno de los días para pues eso organizarme un poquito mejor y aquí y como tal y como yo lo paso lo que necesito es obviamente un boli este boli que me vale cualquiera la verdad es que voy y vengo con los colores en función de si los voy terminando o no y lo único que me gusta es el rosita para los enunciados pero por lo demás este me viene súper bien y es el estabilo de punta 88 sabéis que los venden que vienen un montón y la verdad es que funcionan súper súper bien vais a perdonar que está sonando el teléfono como os había comentado un color simplemente para delimitar por ejemplo en mi caso las asignaturas en el blog y en el blog de notas y por otro lado un boli y unos puntos que la verdad es que en su momento cogí estos del incondren y todo lo que me duren pero podéis utilizar cualquiera yo ahora tengo unos smileys que me han costado súper poquito pero bueno pues pongo estos puntitos en cada una de las tareas que tengo que hacer en la agenda como ya os enseñaré como me planifico un poquito más adelante simplemente contaros que tengo estos post-its con cosas que tengo que hacer de casa que son tareas repetitivas y lo que he hecho ha sido organizarme la semana o lo que tengo que hacer en casa en la semana y lo tengo organizado en ciertos días y lo que hago es que voy pegando los post-its de semana en semana es decir si los lunes hago la habitación ordeno la casa y me ducho por ducha quiero decir ducha completa con pelo y mascarilla y demás pues lo tengo aquí y todos los lunes o sea cuando acabe este lunes esta semana lo pego en el lunes siguiente y así no tengo que andar repitiendo las mismas tareas siempre tengo planificado hacer exactamente lo mismo con post-its que me sirvan para la meditación y el ejercicio que son cosas que tengo planificadas hacer en este año y bueno utilizo estos post-its de aquí pero podéis utilizar cualquiera y otra de las cosas a pesar de que os voy a traer las planificaciones semanales y como van funcionando es que cuando o bien la semana se me va de la mano o bien estoy mucho tiempo en la habitación lo que hago es que tengo este planificador que igual lo compré en tigre hace tiempo y es este planificador que puedo poner en el corcho que viene de lunes a domingo y el que hacer yo lo que hacía el año pasado es que tenía literalmente lo que tengo en los post-its de este como de esta que os he enseñado hasta ahora como no me cabía en la agenda porque no era una página por día lo que hacía es que me ponía esto según temporadas entonces ponía lo que tenía que hacer siempre el lunes el martes, el miércoles, el jueves, el viernes el sábado y el domingo y lo que tenía que hacer aquí la verdad es que esto no lo rellenaba mucho porque era básicamente lo que son las tareas que yo repetía y repetía y repetía y que realmente eran mi rutina de todas las semanas y la verdad es que esto suelen venir muchísimos y a mí me apañan muy 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 bien así que hasta aquí como los básicos que yo utilizo para la agenda os había sacado que no termino de encontrar sí, mirad aquí el washi tape simplemente porque lo que os digo cuando mi horario es diferente en el trabajo me pongo un washi tape como para recordarme muchísimo pero simplemente lo utilizo para eso porque creo que mi agenda más allá de ser una agenda bonita y que quede muy bien también tiene que ser práctica y eso es lo que estoy buscando con ello y lo que hago con los puntos es que suelo utilizar el mismo color de puntos en la medida de lo posible en un día o en una semana y si necesito hacer algo que está fuera de lo normal o que se salga un poco de la rutina utilizo un punto de otro color pero de manera completamente indistinta espero que esto os ayude muchísimo para vuestro comienzo de universidad yo como siempre estoy súper 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 contenta y súper emocionada porque los comienzos siempre son muy emocionantes espero que para vosotros también lo sean ya sabéis que a principio del año es cuando vamos con más empuje y es cuando nos tenemos que empezar a organizar un poquito más porque con el tiempo como que las cosas se van como diluyendo y al final acabamos por no seguir esa rutina y hay que luchar por seguir esa rutina así que yo os traeré más vídeos de organización que espero que os gusten y si queréis ver algo más en concreto acerca de la universidad o acerca de cómo yo hago algo dejármelo aquí abajito en comentarios y vemos pues cómo distribuimos el tiempo o cómo estudiar de manera más efectiva o qué tener de esenciales en tu escritorio o no sé, lo que queráis verme decís yo tengo planificado hacer un par de DIYs uno va a ser justo para la vuelta a clase y estoy muy muy contenta y simplemente tengo que ir a coger todas las cosillas para hacerlo y el otro va a ser para Halloween que espero que como yo estéis súper ilusionados porque lleguen al canal y nosotros nos vemos en el próximo vídeo aunque se me ha olvidado comentaros que yo a todas partes llevo este neceser de aquí me lo regalaron hace muchísimo tiempo muchísimo, muchísimo tiempo es enorme para lo poco que lleva pero los imprescindibles que yo tengo de diario son como os he dicho este rotulador rosita el Tipex por si acaso este porque este es más barato que el de cinta aunque es más incómodo pero para el día a día lo puedo llevar en cambio para exámenes llevo el de cinta y este estabilo que he comprado en tono pastel aunque tengo otros de otros colores y pues es básicamente eso se me había olvidado comentaroslo como os estaba diciendo ya nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias.